Listo, ahí ya tenemos muy buena luz. Cambió bastante ahí, muy bien. Bueno, voy a empezar a grabar, ¿vale? Entonces quiero que te presentes, me des tu nombre y el nombre de la empresa o el emprendimiento, ¿vale? Listo. ¿Inicio? Hola, mi nombre es Marcela Muñoz, soy la fundadora de Balú Taller Creativo. ¿Qué más digo, Raulito? ¿Hola? ¿Listo? Qué pena, te estaba hablando. Yo creo que me fui. Entonces cuéntame, ¿cómo te enteraste del concurso Rediseñando tu empresa de la Cámara de Comercio? Nos dimos cuenta a través de nuestro correo empresarial, nos llegó toda la información de este concurso. ¿Cómo fueron esas etapas que ustedes como emprendedores llegaron al concurso? ¿Cómo fue ese paso a paso? Pues te cuento que fueron etapas supremamente enriquecedoras, nos fortalecieron demasiado, aprendimos muchísimo, más de lo que habíamos pensado aprender. Quedamos con demasiado conocimiento para aplicarlo, lo estamos aplicando, conocimos personas que son maravillosas para poder fortalecer nuestro emprendimiento. ¿Cuál de las etapas te pareció más interesante? Yo me inclino muchísimo, demasiado, siempre he sido como muy inquieta en la parte del marketing digital. La que más me cautivó, la que me sentí identificada, la que dije, no, wow, este hombre sabe demasiado, la de marketing digital que nos dio Conexo. Fue una experiencia maravillosa, darnos cuenta cómo la tecnología va avanzando, cómo las redes sociales van caminando súper rápido, y debemos seguir en este paso para poder así avanzar y crecer nuestro emprendimiento. ¿Estas herramientas ya las están aplicando en la empresa? Después del conocimiento que tuvimos, empezamos a aplicarlas, porque la verdad era que lo necesitábamos, eran herramientas que ya estaban, pero pues que no las habíamos dejado pasar. Ese día nos dimos cuenta lo importante que es usarlas, y desde ese momento estamos aplicando el conocimiento que adquirimos. Muy, muy interesante. Bueno, me gustaría que nos regales un mensaje a esos emprendedores que están iniciando con esas ideas de negocio, que están saliendo de esta crisis que hemos llevado durante ese tiempo. Entonces, es un mensaje para ellos, para que se fortalezcan y también crean en los emprendimientos que está realizando la Cámara de Comercio. Vale. Yo a todos los emprendedores les diría que las oportunidades debemos aprovecharlas, crecerlas, fortalecerlas. En mi caso muy personal, Palud tuvo un crecimiento exponencial en esta parte de pandemia, y yo creo que ha sido una bendición. Entonces, es donde debemos ver qué rediseño le haces a tu emprendimiento. Si estás pensando en emprender, haz, es un camino lleno de piedras, unas más grandes, unas más pequeñas, unas más justas para colocar en el camino. Pero créeme que junto, poco a poco, con un trabajo lleno de paciencia, disciplina, esfuerzo, vamos a lograr algo que de verdad lo pensamos en nuestra cabeza y después se va a hacer realidad. Qué interesantes palabras, de verdad, Marce. ¿Cuál es ese mensaje que también dejas a la Cámara de Comercio? ¿Qué te parece este tipo de ideas que tiene cada vez la Cámara de Comercio con su concurso, rediseñando su empresa? Bueno, a todo el equipo de la Cámara de Comercio, quiero agradecerles de verdad de corazón. Es una oportunidad que nos ayuda a fortalecernos, a empoderarnos, a crecernos. Es algo maravilloso. Son oportunidades que muchísimas veces no lo brindan otras empresas, y es donde ustedes siempre, siempre van a la vanguardia en este momento. Y si se adaptaron, se han adaptado excelente. Ha sido un proceso súper bonito. El concurso, la verdad, personalmente lo venía pensando en participar hace tres años. Y este año tomé la decisión de participar y me ha parecido algo maravilloso. Fue un concurso donde aprendí demasiado, donde sé que me va a servir y va a dar frutos en unos cuantos meses de este trabajo que hemos venido haciendo. Fue un mes y medio de preparación, pero la verdad, sentí que esto nos va a ayudar demasiado en el camino. Hoy se divide un camino de Balú, de lo que era antes y de lo que es hoy, después de las herramientas que hemos aprendido. Qué chévere, de verdad. Muy interesantes esas palabras, Marce. Ya para terminar, ya que me gustaría empatar este video, cuéntame un poco de qué se trata Balú. Balú es un taller creativo donde diseñamos productos personalizados y publicidad. Muchísimas veces nos damos cuenta que en el mercado tenemos productos hechos en masa, en serie, sin identidad. Entonces en Balú lo que hacemos es personalizarte un vaso, una agenda, una camiseta. Hacemos cosas de lo sencillo a lo personalizado, donde regalamos no solo un producto, sino que estamos regalando un sentimiento, que es el amor a través de ese producto. Qué chévere. De verdad te felicito. Interesante tenerte en este concurso. Felicitaciones nuevamente. Fuiste una de las finalistas. Y esto es bien importante para Balú y para Marcela como tal, como persona creo que conociendo esa experiencia que me estás dando. Entonces te agradezco, Marce, por tu tiempo, por esta entrevista que me estás regalando virtual. Entonces, muchas gracias y que tengas una feliz noche. Gracias a ti, Raulito, por el tiempo. Y sí, créeme que sí, esto ha sido una experiencia maravillosa. Gracias, Marce, de verdad. Y un abrazo virtual y cuídate mucho y que tengas una feliz noche. Gracias, Raulito, desde la pantalla. Gracias, Raulito. Cuídate. Chao. Chao.